No, ya no me hagas más sufrir Guainita de mi querer, guainita de mi ilusión Yo, que vivo solo por ti Hoy necesito tu amor, mi linda cuñata ahí Yo, solitario y aguarete Enamorado de ti, te conquistaré Tú serás mi más bella flor Mi poema, mi canción Y también mi gran amor Baila conmigo, guainita linda Baila conmigo, mi chamamé Apretaditos, mejillas pegados Tu corazón rozando mi piel Llevándote lento y de costadito Con las manitas siempre al revés Amacaditos y paso a paso Guainita linda te besaré Ay, qué linda que tú te ves Con esa blusita azul Tan delicada en tu andar No sé si te diste cuenta ya Que solo te miro a ti Y que tu amor me tiende mal El sol se muere en la tarde ya Te pido por favor no te vayas más Ya la noche llegando está La fiesta va a comenzar Solo contigo quiero bailar Baila conmigo, guainita linda Baila conmigo, mi chamamé Apretaditos, mejillas pegadas Tu corazón rozando mi piel Llevándote lento y de costadito Con las manitas siempre al revés Amacaditos y paso a paso Guainita linda te besaré Baila conmigo, mi chamamé Baila conmigo, mi llév PGB